Yo os prometo que a esta altura del verano llega un momento en el que lo único que puedo pensar cuando me siento a grabar es por qué mi casa no tiene aire acondicionado. Yo sufro, yo sufro. Y aparte de sufrir, no aprendo, no aprendo. Que yo no aprendo está claro, os lo digo de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y el café me lo he terminado en lo que he dado una vuelta por mi casa para recoger todos los productos terminados que había. ¡Uy, cómo se me ha ido a la mano! Me traigo una botellita de agua, ¿eh? Pa' ahí, porque... Este vídeo va a ser largo. Pa' variar. El asunto es el siguiente. En los últimos meses o una cosa así, en mi casa ha habido mucha gente. Lo cual no suele pasar, especialmente en época de pandemia, que evidentemente no hay mucha gente en ningún sitio. Nada más que en sus casas. Pero en la suya respectiva, no en la mía. Entonces sí que es verdad que entre que mi hermana estaba conmigo, por el lanzamiento de Guayloa, que mis padres me habían echado una mano. Aquí ha habido mucha gente. Entonces se han gastado más productos de lo normal. Y claro, yo no le he echado cuenta a la cesta. Pues yo he dejado que se fuese llenando. Hasta que esta mañana he ido a echar un... ¿Qué es lo que he echado? No recuerdo qué es lo que he echado. Y tiene que ser el piturrillo esto. No recuerdo qué ha sido, pero lo he echado a la cesta y ha rebotado. Y es el momento en el que Homer sabe que ya no puede comer más. Y yo sé que tengo que rellenar la cesta. Y espero que sepáis a qué capítulo de los sesos que estoy haciendo mención. Es en el que está comiendo y le echan una gamba en la boca y le rebota. Y empieza pulmones llenos. Y hace mucha gracia ese capítulo. Pero bueno, amigos, amigas. Make yourself comfortable. Ponerse a gustico que empezamos. Madre del amor hermoso. ¡Uhú! Voy a ponerlo en el suelo porque me tapa la luz. Voy a empezar con este champú de aquí de la marca Binatural. En el anterior producto terminado os enseñé la mascarilla de esta línea. Que me gustó bastante, me fue muy bien, era muy agradable. Había que dejarla muy poquito tiempo. O sea, que era muy cómoda de usar. Pero este champú no lo voy a repetir. No lo voy a repetir porque, primero, ya sabéis lo que tengo yo con los formatos que son demasiado grandes. En general, me suele costar gastar los productos que son demasiado grandes. Me aburro de los olores rápidamente. Y me gusta ir cambiando. Yo soy persona de preferir formatos más pequeñitos y hacer más rotación. Y que la ducha sea siempre una experiencia un poco estimulante y nueva. Y esto, pues, obviamente, por el tamaño que tiene, os podéis imaginar lo que he tardado en gastarlo. De hecho, he tardado más aún en gastarlo porque a lo mejor lo usaba dos semanas, tres semanas. Y lo sacaba de la ducha y ponía otro. Lo usaba, lo gastaba, volvía a coger este y así sucesivamente. Entonces, no me parece que sea un mal producto, pero ha tenido dos cosas que me han echado para atrás. Una, la que os comentaba de lo grande que es, que es una tontería. Y la otra, que es así, me parece más preocupante, es que cuando lo he usado y me ha caído en los ojos, que yo sé que no debe de caer el champú en los ojos, pero yo soy una salvaje y alguna vez me pasa. Cuando me ha entrado en los ojos, la irritación que yo he sentido, la panzada y ahora es que me he pegado, monumental, monumental. Bueno, no os lo he dicho, esto no tiene ni sulfato, ni parabenos, ni tampoco tiene sales. Y es para reparación intensa de cabellos maltratados. Por el momento, la verdad es que no creo que repita. Ni por el momento, ni en ningún momento, no creo que repita. No me parece un mal producto, pero a esas dos cosas me han echado un poco para atrás, así que... Esto sí me ha encantado, esto me ha encantado. Es de la marca Jope y es un jabón para las manos. Este es de la línea infantil, es de jazmín y me flipa. Os lo dije en el vídeo que hice de haul, primeras impresiones de Jope y lo sigo manteniendo. Huele a jazmín de verdad, que no es algo que suele pasar con prácticamente ningún producto que tenga olor a jazmín. Este, al ser todo natural, tiene un 94% de ingredientes naturales, los aromas que tiene son realmente extraídos del jazmín. Entonces, huele a jazmín de verdad y es muy agradable. No hace muchísima espuma, pero sí que es agradable, deja las manos perfectamente limpias y deja una sensación como de una mano tan reseca como si lo hubiese molado con otros jabones o otros geles que sí que hacen más espuma. Este me ha gustado un montón y no descarto reponerlo. Pero claro, cuando vaya gastando geles, champú... Tengo un montón de cosas en casa, entonces cuando digo que algo lo repondría, no necesariamente significa que vaya a ir a comprarlo, porque obviamente primero tengo que ir gastando cosas de aquí, porque si no, ¿qué hacemos? No tiene sentido si tengo cosas que gastar. Vale, voy a contaros algo extremadamente vergonzoso, pero lo tengo que... O sea, yo tengo que deciros las cosas como son, ¿vale? Espero que la imagen que tenéis de mí no cambie por esto, pero bueno. Yo compré, no sé si os acordáis, un montón de ambientadores diferentes para probar en casa, porque siempre usaba el dedo en algodón, bueno, que sigue siendo mi favorito, y a lo mejor dos o tres que iba intercambiando, los del Mercadona, que ya me lo habéis visto gastar un montón de veces, y dije, venga, voy a probar ambientadores nuevos. Y compré muchos, entre los cuales está este, que no sé cómo apuñata, lo voy a dejar aquí abajo porque no tiene nombre en ningún sitio. Pero resulta que yo esto lo estrené, pues creo que fue un viernes o un sábado. Entonces metí las varillas, las dejé un ratito, les di la vuelta, eso lo hago siempre que estreno un ambientador de estos de micado, porque al emprendarse las varillas y darle la vuelta, libera más olor. Y entonces, evidentemente, cuando lo tengo recién estrenado, es como que quiero que todo huela a eso. Y este estaba en la entrada de casa. Bueno, pues ese fue un día que yo, puede ser que saliese un poco, y puede ser que me tomase un par de chupitos de tequila más de los que mi cuerpo quería aceptar. Entonces yo llegué a mi casa un poco perjudicada. Yo llegué a mi casa y yo decía, ¡Qué mal cuerpo tengo! El perro me miraba en la puerta como diciendo, ¿Qué te pasa tía? Estás mal. Y yo lo miraba él como diciendo, ¿Qué me pasa tío? Estoy mal. Y esto estaba en la entrada. Pues ese aroma se me metió en la nariz y se me ha quedado eternamente grabado en la mente, como aroma de, ¡Dios mío! ¡Qué malita me encuentro! Entonces, tengo que explicaros que no lo voy a reponer, porque ahora me huele a esta malita. Pero antes de eso me parecía un olor muy guay. Por favor, no me juzguéis, ¿vale? No me juzguéis. Y ya dejamos esto aparte. Corramos un estúpido velo. También he gastado el brush cleaner de Technique. Este lo he gastado más veces. Este creo que es el tercero que gasto a una cosa así y me gusta un montón. No deja de ser jamón para limpiar las brochas, pero el formato es muy cómodo porque es así de territo y es bastante plano. Entonces puedes meter la brocha adentro, llenarla de jabón y luego ya usar cualquier herramienta que tengáis en casa para limpiar la esponja. O sea, la brocha. Es verdad que se pone guarro, porque evidentemente cuando tú metes una brocha de base de maquillaje aquí dentro, pues la base de maquillaje se queda pegada en las paredes. Pero yo normalmente lo que hago después es darle un enjuagón, como esto es jabón, lo pongo debajo del grifo, le paso la mano para quitarle una capita y lo dejo limpio. Os lo recomiendo bastante porque es súper económico. Sé y seguro que lo voy a reponer porque me resulta muy cómodo y deja la brocha muy limpita. Así que este, genial. Y luego he gastado de Nuguela y Sule esto de aquí, que son unas ampollas y es un tratamiento para dos meses. Es un tratamiento de regeneración capilar, aumento de densidad de cabello y aumento del grosor del cabello. Cosas buenas que... Bueno, a ver, no soy nada constante con los temas de cabello. Me cuesta una barbaridad mantener una rutina en el cabello y eso es terrible porque evidentemente cualquier cosa que tú te hagas, me refiero a tratamientos ya sean capilares, faciales, corporales, si no eres constante los resultados no los va a haber igual. O directamente no los va a haber. Y entonces sí que es cierto que yo empiezo con toda la buena intención del mundo y a lo mejor me hago la rutina 3, 4, 5 lavados de cabello seguidos. No que me lo lave 5 días, sino las 5 veces que me lavo el cabello. Y luego un día voy con mucha prisa porque tengo 20.000 cosas que hacer y digo, ah, no pasa nada. Por una vez no pasa nada. La siguiente vez se me olvida porque tengo mala memoria. La siguiente vez me estoy duchando en casa de mis padres y no tengo el producto. La siguiente vez me lo he hecho y luego vuelvo. Y la otra se me vuelve a olvidar. Y así sucesivamente. Entonces sucede que acabo gastando los tratamientos de 2 meses en 6. Y claro, evidentemente no os puedo decir si he notado muchísima diferencia o no. Sí que os puedo decir que me salió un montón de pelitos. Bebé por aquí, no sé si os acordáis, hace un montón de tiempo, que empezó a salirme un montón de pelo aquí arriba, que tenía como un mechoncillo que siempre estaba para arriba, que parecía que me quería conectar al wifi de la casa del vecino. Y yo creo que fue esto. Y el cabello lo veía como más vivo. Entonces, genial. Ah, otra cosa que me ha encantado de esto. Las ampollas son de plástico y la tapa no se parte ni se corta, sino que se desenrosca. Entonces es súper conveniente y súper, súper, súper cómodo. Esto es de la página web de Vita33, que tenéis un código de descuento, lo voy a dejar aquí en pantalla por si queréis pecar, que tienen un montón de cosas. Y cada una de las ampollas que vienen dentro las podéis usar hasta 3 veces. Vienen, a ver, 10 ampollas. Y yo lo que hacía era ir haciéndome secciones en el cabello y aplicarla directamente sobre el cuero cabelludo, sobre el casco de la cabeza. Entonces me hacía la raya, me echaba, me daba un masajito. Me hacía otra raya, tampoco me hacía mucha, me hacía como 5. Una aquí me lo ponía, otra aquí me lo ponía, luego en el centro, luego aquí y luego aquí. Y al correr, que ya estamos bien. Entonces me ha gustado, pero ya os digo, no he sido lo suficientemente constante. Espero que me sepáis disculpar. Bueno, a la vez que estrené el otro ambientador, estrené este de aquí, este lo tuve en la habitación un montón de tiempo y está lleno de polvo. Ah, no, 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 este lo tuve en el baño, en el baño. Está asqueroso. Y huele súper bien, os lo recomiendo. Además, estos están chulos porque los podéis rellenar, podéis comprar el producto y rellenarlo. Esto es de la Casa de los Aromas, creo que el otro también es de la Casa de los Aromas, pero bueno, ya lo habré investigado y lo habré puesto en algún sitio. Y la fragancia es All You Need Is Love, o al menos lo que pone en el packaging. Este me ha gustado un montón, aunque en este otro viene más cantidad de productos. El packaging es precioso, pero bueno, la relación que tengo no lo es, no es preciosa. De Jope he gastado también este jabón natural de jengibre. Este me ha gustado, me gusta el losificador, me gusta el producto, pero el aroma os lo recomiendo más de cara al otoño y al invierno que al verano, porque ahora mismo los olores de jengibre a mí me recuerdan más, pues eso, al otoño, a los tés, a los cafés, a las tartas, a la Navidad, a las galletas, yo qué sé. Entonces este aroma, que está... ¿Esto por qué tiene tantos pelos de río? Entonces este aroma me recuerda a esa temporada, pero en cuanto a fórmula, me ha gustado un montón. Os voy a enseñar del tirón, de la colección que sacó Mad Beauty de Friends, estas tres mascarillas. Estas venían... Creo que todo esto venía en un pack, pero bueno, dejaré los links de toda la caja de info y por supuesto también todos los descuentos que tenga, tanto el de Evita 33 como el 10% de Maquillalia. Todo lo que se me ocurra yo lo dejo abajo por si queréis pegar con algo, pues que os salga más barato. Y estas son mascarillas de té verde, mascarilla de pepino y mascarilla de aguacate. Y cada una tiene una función. Han sido muy agradables, las tres estaban muy cargaditas de productos y son mascarillas de las rápidas, porque solo hay que dejarlas de 10 a 12 minutos y la verdad que en verano este tipo de mascarillas son súper agradables. Me han gustado. En cuanto a respuesta de la piel, no han sido mascarillas que yo diga sobre la marcha, ¡buah! ¡Qué diferencia noto en la piel! Quizá con la que más he notado algo ha sido con la de aguacate, que es esta de aquí, que es hidratante. Pero en general, me ha gustado la fórmula, pero evidentemente no he visto la locura sobre mi piel, sobre la marcha. Y me he guardado dos gels hidroalcohólicos para enseñaros. El primero que gasté fue el de Deli Plus, que es el de Mercadona. Es que es muy conveniente porque está ahí cuando va a comprar y bien. Pero lo he guardado para compararos el de Mercadona con este otro que me lo mandaron desde Verdimil. Este es un gel hidroalcohólico, viene en este formato y me ha encantado. Es súper ligerito, pero desinfectante. No hace pelotita. No sé si va a pasar alguna vez con alguno de los gels hidroalcohólicos que hayáis gastado en este tiempo, pero lo ponéis en la mano, lo distribuí, cuando empieza a secarse, se empieza como a poner pegajoso e incluso salen bolitas en algunos y me resultan muy incómodos. Pues este huele dentro de que es un gel hidroalcohólico y huele a alcohol. Pero es que huele súper bien, súper bien. Parece un gel hidroalcohólico de alta gama, como de alguno que te puedas comprar así extremadamente caro y me ha gustado un montón. Os lo recomiendo muchísimo. Bueno, bueno, bueno. Esto ha sido un favorito. Ha sido el vídeo de favoritos. Lo he repuesto. No os tengo que... Es que ya lo he repuesto. Tengo otros gels que gastar, pero ya lo he repuesto. Y de hecho hice un sorteo en colaboración con Kalos por este gel corporal porque lo saqué en un montón de publicaciones. Os lo enseñé en favoritos, os lo enseñé en Instagram y muchos de vosotros empezaste a comprarlo y me dijiste que os encantaba. Bueno, no he dicho cuál es, pero lo he puesto por aquí. El gel de naranja brasileña de Kalos. Esto es súper económico y es gigantesco y aún así no me he cansado. Me ha gustado muchísimo todo. El olor, la fórmula, el dosificador. Os lo recomiendo al 200%. Es estupendo. Así que no puedo decir más. Tienen más diferentes que estoy probando poco a poco. No lo he probado todos todavía, pero tienen diferentes y los voy probando. Pero hasta el momento mi favorito es este de aquí, el de naranja brasileña. Y es que de verdad, por un par de euros que cuesta esto, tenéis gel para, yo qué sé, para un montón de tiempo. Y es maravilloso. Mascarilla de labios de Pilateng. Estas que siempre salen en estos vídeos, así que no me entretengo más. Me gustan un montón. Son súper económicas, eso es lo que más me gusta de estas mascarillas que valen 1,50€ y de vez en cuando mis labios lo necesitan. Me los esfolio un poquito y me pongo directamente la mascarilla, me la dejo unos 15 minutos o una cosa así, me la retiro y me pongo un bálsamo labial que sea para mí extremadamente hidratante. Y eso me ayuda un montón a recuperar el labio. Así que recomendadísimo. He gastado la máscara de volumen de Yves Saint Laurent así en formato viaje chiquitito y esta máscara fue una de las primeras que empezaron a gustarme que tenían las cerdas de silicona. Yo hasta hace un año o una cosita así había sido mujer de pelo. Y ahora soy mujer de silicona. Eso, ¿qué me pasa hoy? Me estoy explicando muy mal. No soy ni mujer de pelo ni mujer de silicona, me parece todo bien. No lo estoy arreglando. Me refiero a que ahora ya no juzgo una máscara de pestañas hasta que no la uso. Es verdad que en general suelo tener una cierta preferencia por las que tienen el guquillón de pelo pero a raíz de máscaras de pestañas como esta han empezado a gustarme las de silicona y esta dejaba unos pestañones de peinado, de largo, de voluminizado. Maravilloso. Me ha dado mucha pena que se gaste. Además era muy conveniente porque al ser tan pequeñita la podía llevar a cualquier parte. Me ha encantado. No es un vídeo de productos terminados si no os enseño un ambientado de un algodón. Está aquí. Paso rápido. Es el mejor ambientado del mundo mundial. Y también en el anterior productos terminados no sé si os acordaréis pero os conté que no me estaba funcionando el ambientado no, el desodorante de DAF. Y entonces me compré este de las Tobis y tampoco me funcionó y yo ya estaba en plan de oh Dios mío me he roto porque no me funciona ningún desodorante y era porque estaba en una época de muchísimo estrés. Fue como un mes o una cosa así antes del lanzamiento de Wailoa y no me daba la vida. O sea, es que no sabéis ni yo puedo comunicar las pechas de trabajo de 14 horas, 16 horas o sea, de no hacer nada que no sea trabajar literalmente. Total. Bueno, literalmente no porque dormía poco y mal pero dormía y me duchaba y comía. Pero bueno, ya me entendéis que no he hecho mucho nada en mucho tiempo y estoy deseando recuperar ese tiempo perdido. Bueno, perdido no, invertido. El caso, que no me ha funcionado así que no os puedo decir porque no es culpa del desodorante es que estaba en una época de muchísimo estrés así que este tendré que volverlo a gastar pero lo compraré más adelante porque ahora he comprado los desodorantes que me recomendaste cogí uno con un tapón rojo que es para estrés ya hablaré de todos los productos esos cuando los termine y también cogí el de Lancaster en crema por vosotros y me están funcionando muy bien así que muchas gracias. Me he traído también algunos productos que he gastado en casa de mis padres entonces evidentemente pues aquí hay más productos de lo normal y en particular estos son de la crema hidratante de día y de noche de la línea de leche de cabra de Yaya me gustan mucho son muy untuosos son muy cremosos para momentos en los que he tenido la piel muy seca lo he agradecido un montón el olor de esto madre del amor hermoso yo quiero esto en colonia para después del baño lo quiero en crema hidratante corporal lo quiero en bruma para la almohada Yaya tiene algunos de los mejores aromas en cuanto a cosmética ever ever y esa línea me gustó muchísimo de Kalos he gastado también la mascarilla capilar de mango esto huele súper bien me recuerda a la línea de Baltic Home Spa de Yaya y entonces era como un complemento perfecto para usarlo todo junto a la original que sacaron que era de mango no a la segunda colección es súper 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 económico y la verdad es que es muy conveniente yo ya prácticamente no uso acondicionadores casi siempre uso mascarilla incluso aunque no lo vaya a tener demasiado demasiado tiempo así que sobre todo para cuando es una ducha más normalita que no me voy a dejar la mascarilla ahora en el pelo ahora no me la dejo nunca pero que no me voy a dejar la mascarilla 15 minutos ni nada por el estilo siempre tiro de mascarillas más económicas que cumplan la función que me desenreden que me hidraten y tal y me reservo las más caras o las que tienen mejores composiciones para cuando me la voy a dejar en el pelo un montón de rato así que esta me ha gustado muchísimo y sí que os la recomiendo porque muy económica esta marca me está gustando un montón bueno guardé también esto porque me pareció los señores de Mercadona inventan mucho y si no lo habéis visto que seguro que sí porque esto lo gasté hace eones pues es un producto muy interesante es un desinfectante de manos pero en spray y eso es muy guay no tiene aclarado y no tiene perfume lleva aloe vera y glicerina para hidratar un poco más la piel y la concentración de alcohol es de 80% es muy rápido por encima porque simplemente aparecía un formato muy original si sois tendentes a derramar vuestro gel hidroalcohólico por todas partes no es que a mí me haya pasado no he gastado también este esmalte de Essie que lo he usado como top coat y me ha gustado un montón ya no queda nada de esmalte y además pues prácticamente seco y me ha gustado sobre todo que el formato sea pequeñito porque a mí normalmente sobre todo los top coat y todo eso se me suelen secar no sé por qué porque al final base coat y top coat es lo que más gasto siempre da igual de qué color me pinta la uña siempre gasto esos dos productos pero siempre son los primeros que se me endurecen a lo mejor porque lo uso más y pasan más tiempo abiertos yo no lo sé pero este me ha aguantado genial así que quiero buscar otros que sean de este formato así pequeñitos para no desperdiciar productos y si me queréis recomendar alguno algún top coat yo os lo agradezco un montón porque estoy a la caza de uno maravilloso esto no me ha gustado esto es de la marca Fluff me gusta mucho el aroma huele como a helado huele sí huele a algún tipo de helado pero calentito y espero que me entendáis porque porque es que huele a eso huele a batido mejor más sencillo cuando el helado se derrite parece batido pues entonces esto huele a batido a batido de frutos rojos es un bálsamo desmaquillante y no me ha gustado demasiado porque no se deshacía no se hacía líquido ni se hacía cremoso demasiado rápido sino que tenías que estar masajeándolo un montón de rato y necesitaba muchísima temperatura o sea yo creo que esto en invierno va a ser una piedra y que va a ser prácticamente imposible a menos que en vuestra casa pues tengáis calefacción a tope o yo no sé pero en mi casa que no hay calefacción eso no sucede no me ha gustado la textura la verdad que no y he notado que le costaba muchísimo deshacer los productos la máscara de pestañas y los eyeliner veis como os digo que en mi casa había muchas personas humanas hemos gastado un montón de gel y de cosas pero bueno ya os lo enseño de dos en dos porque estos dos pertenecen a la línea infantil de Joe y me han encantado los dos son valores totalmente diferentes uno es de camomila y el otro es de naranja y manzana y me encantan uno huele como más a chuche el otro huele más a limpio son geniales además me encanta que vengan con dosificador me he aficionado a los geles de ducha que vienen con dosificador porque siento que se gastan muchísimo menos productos así que sí os lo recomiendo la marca me ha gustado mucho mucho descubrimiento últimamente de marcas de productos corporales que me gustan y eso es maravilloso otro ambientador más este es de Dama de Noche de la Casa de los Aromas y este no me ha gustado no es que no me gustase no huele mal pero a mí esto no me termina de oler a Dama de Noche además este lo he tenido en la habitación este sí que era el que tenía en la habitación el otro en el baño este en la habitación yo no yo no no es que no no me olía nada no no si le daban la vuelta a las varillas durante unos minutos sí tenía una potencia más fuerte evidentemente porque le ha dado la vuelta a las varillas pero rápidamente el olor se bajaba y no este no lo recomiendo no me ha gustado mucho y este amigos esto es de uno que es específico para eliminar olores de mascotas que podéis comprarlo suelto os voy a dejar el nombre aquí que ahora mismo no me acuerdo pero lo compré pensando en río en absorber los olores en que ponía que el aroma era como infantil o algo así o a limpio o algo por el estilo me ha gustado un montón porque primero son botecitos pequeñitos pero aguantan un montón de tiempo y podéis comprar el recambio y luego tienen como como una especie de difusor donde poner esto que es de así de madera cuadrada el diseño me ha parecido muy chulo yo no me compré el difusor compré de solo los recambios para probarlos primero porque digo ¿para qué me voy a comprar el difusor? y si luego no me gusta que yo soy muy de cambiar este me ha gustado de la línea de centella asiática de abar he gastado la crema hidratante que me ha encantado en esta no me voy a entretener mucho porque salió en vídeos de favoritos ha salido en el tag de cosmética coreana que os hice en Instagram es maravillosa es súper hidratante se absorbe bien pero te deja la piel nutrida es que es maravillosa sí y este producto estaba en casa de mis padres lo he gastado a lo largo del tiempo es de dar fin a una mousse de camomila para pieles sensibles y es para la limpieza facial con esta he notado que se me resecaba un poco la piel en general me suele pasar con las mousse los formatos mousse creo yo que me pasa en general que se me suele resentir un poco la piel se me suele secar más que con productos con una consistencia más densa aún así el producto me ha gustado no he sentido irritación en la piel y a ver teniendo una hidratación buena porque yo al final hago todos los pasos de la rutina teniendo una buena hidratación no es que vaya a notar un problema en la piel pero que es cierto que justo justo después de lavar el rostro sí le he notado he notado la piel un poquito más seca y he gastado otro tónico más de Akai Berry bueno ¿cómo se dice tío? Akai Berry o Acai es que yo no lo sé pero bueno este lo tenía de hace un montón de tiempo lo tenía también en casa de mis padres y es para pieles cansadas un poco apagadas y sensibles y tiene ácido hialurónico me encanta el olor la sensación que deja en la piel el que venga con ay mira queda un poco el que venga con ay que me huele ay que me huele ¿cómo se llama esto? esa cosa eso que se usa taca pulverizador me gusta mucho he gastado la colonia fresca de Revlon de Natural Honey bueno se llama frescor de colonia fragancia cítrica con esencia de flor de naranjo pues con esa descripción a mí ya me tienen forever y esto lo he gastado recién duchadita por la mañana por la noche que me apetecía oler bien y estar por casa con pues eso a mí me gusta mucho oler a limpio oler a fresquito a cítrico a verano a ropa limpia yo sé que no es la fragancia favorita de todo el mundo pero a mí me encanta y esta colonia me ha encantado además tiene el tamaño perfecto me costó 2,75€ y tiene el tamaño perfecto para cuando no conoces una fragancia y quieras probarla porque es lo suficientemente pequeña como para que no te aburras si no te gusta pero lo suficientemente grande como para que la uses bastante tiempo y decidas si te funciona o no a mí me ha funcionado me encanta y en algún momento compraré una más grande yo siempre voy rotando en las fragancias si yo las llamo infantiles o frescas siempre voy rotando ahora he gastado esta de Natural Honey por lo mejor las siguientes gotitas de oro o gotas frescas nenuco de nenes cosas así suavinex ese tipo de fragancias ah vale no me acordaba de que era esto lo compré en Primal pero no sé por qué lo he guardado era un pack de adobelas eso no ha pasado porque no tengo ninguna información relevante que aporta de cabello he gastado el aceite de India de Icon me encanta este aceite pues yo creo que mi producto favorito siempre que me hago algo en el cabello en el cabello tipo rizarlo o algún tratamiento que implique calor me encanta poner esto después porque siento que le devuelve muchísimo brillo al cabello muchísima elasticidad y un aspecto más sano me gusta tanto que después de gastar este me hice con el bote grande este es como rollo de viaje y ahora tengo el bote grande de cristal y me lo habéis visto algunas veces así que esto recomendadísimo el olor que tiene no es mi favorito en el mundo porque es un olor como muy penetrante y a mi me gustan los aromas un poco más suaves pero es que me da igual además a la mayoría de las personas de mi entorno les gusta este aroma me lo pongo y es como porque te huele tan bien el pelo y gracias también he gastado de Klairs la Rich Moist Soothing Serum que es un serum es que no queda nada es un serum es transparente es súper ligerito se absorbe muy bien y me gusta muchísimo es que la línea en general la marca Klairs me gusta un montón los productos de cuidado facial en especial mi favorito del mundo yo creo que mi producto favorito de cosmética es la crema hidratante de Klairs maravillosa maravillosa la velocidad a la que se absorbe bueno no os tengo que hablar de la crema os tengo que hablar del serum que es lo que he gastado me encanta se absorbe muy rápido deja la piel hidratada pero no pesada y no pegajosa así que recomendado y también tengo por aquí la crema de mano de Revuele SOS Repair que lleva pantenol y estaba pensada para usarla después de desinfectarnos las manos yo creo que para venderla como producto de hidratación para después de la desinfección de manos que es como algo muy agresivo con mucho alcohol que reseca un montón se queda corta lo bueno es que a mí personalmente no me gustan las cremas que son demasiado untuosas porque se me quedan las manos como no me gusta tener la sensación de crema en la mano entonces me gusta que se absorba tan rápido pero creo que le falla un poco la forma de venderla lleva aloe vera lleva manteca urea glicerina pantenol no ha estado mal pero yo no la vendería como está etiquetada y decidme por favor que me seguís por Instagram porque os llevasteis un susto si me seguís desde hace mucho tiempo hace ya meses meses gasté esta mascarilla de Mulan que lleva la cara de Mulan entonces puse ¿queréis butano? ¿eh? papitas otra vez estoy segura decía que puse el teléfono fijo yo grabé unos stories cantando la canción de mi dulce y linda flor que me la sé para adelante y para atrás o sea está en mi lista de reproducción de cuando estoy trabajando no os digo más y mucho os llevasteis un susto porque salí desde el lateral de la cámara pero bueno en cuanto a la mascarilla me lo pasé súper bien me encantó y Mulan es mi película Disney favorita así que pues living living total de que haya colecciones con Mulan me encanta y el detallito de esto de aquí me encanta y eso ha sido todo en el vídeo de hoy oye pues lo he explicado todo tan rápido que igual estáis al borde del infarto pero mira me ha quedado un vídeo de menos de media hora que ya es más de lo que yo pensaba que íbamos a tener hoy o sea menos más bien muchísimas gracias por estar al otro lado estoy leyendo vuestros comentarios para que me hagáis vuestras recomendaciones y que me digáis que habéis gastado últimamente que os funciona y que no y ya están os recuerdo que os podéis suscribir y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y muchísimas gracias por estar al otro lado hasta con el calor nos vemos dentro de muy poquito con un café y hasta entonces un besazo enorme chao voy a empezar con este champú de aquí de de ¿cómo se llama esta marca? espera que en verano el infierno y en ¿qué he dicho? sí como producto para desinfección o sea para hidratación después de la desinfección se me podría trabar mal la lengua yo digo yo digo no yo digo no yo creo que para venderla como producto de desinfección jolines oye mira de verdad está todo puesto encima yo así no vivo yo voy a empezar a hacer los vídeos de productos terminados sin copiar todos los nombres de todos y sin hacer cajas de info porque esto no es sano aquí cuánto hay treinta y pico productos no